A disfrutar un montón porque los escucho desde cuando era chiquita porque mis papás me lo hicieron escuchar y es un regalo de mi hermana para mí y para mi mamá. 30 años que estoy casada con mi marido, lo seguimos desde novio. Que me gusta de cuando era bebé. Toda una vida de amistad acá en España, en otros lados, así que no me pierdo un show. Ya me lo conozco todo de memoria, así que feliz de volver a verlos, que los amo a toda la familia. En el teatro ópera viendo a Pimpinela. Desde siempre, desde que tengo 16 años, desde que ellos empezaron, me gusta. Y los vi una vez que fueron a Villa Tesey en Urlingan, hace como 20 años más o menos, que dieron un show gratis. Ahí los vi por primera vez, me encantaron. Vine a ver las Pimpinelas, un regalo de mi hermana por el Día de la Madre. No, me encantan, me encantan como actúan, como todos. Bueno, me gustan mucho. ¿Cuál es tu tema preferido? A esa. Vine con mi hija Candela y mi hija Antonella, que son las dos re fanáticas. Bueno, es un regalo que ella cumplió 15 en agosto y, bueno, su regalo, no quería fiesta, nada. Quería venir al recital de los Pimpinela. Ay, no, es algo muy lindo. Ay. Nada, los amo muchísimo, son mis ídolos, todos. Los amo. Estoy feliz, estamos aquí en el Teatro Ópera. La verdad que era una fecha que yo esperaba hace mucho tiempo. Desde muy chico mis padres me ponían en casa los cassettes de Pimpinela, los grandes éxitos, los temas de amor, las canciones bailables. Y uno en algún punto no puede desapegarse a aquella música que escuchó cuando era chico. Es la primera vez, siempre quise verlo, pero es la primera vez que venimos con mi hermana. Tres años que los vengo a ver, los sigo a todos lados. Generalmente venimos todas las veces que podemos, traemos amigos, esas cosas, pero sí, siempre venimos. Nosotros el grupo, yo tengo mis amigos y ellas las suyas, así que orgullosos. Son divinos, me encantan como artistas y los amo como personas, así que vengo a disfrutarlos. No te invito a dudas, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo.